Ahora sí, arrancamos el segundo bloque de interior futbolero y ahora es el bloque de héroes y villanos porque vamos a ver las mejores atajadas y también los que han dado patadas y murra a lo loco Totalmente, sin dudas en las atajadas así a pensarlo de primera, digamos se me ocurre el arquero de gimnasia de Mendoza Matías Galacia, que tuvo una gran temporada Mariano Mayno fue muy importante en Salta para los equipos salteños dirimió el futuro de ambos de Central Norte y Juventud Antoniana también me acuerdo de Ignacio Arce tuvo grandes intervenciones en este Federal A veremos qué eligieron los chicos de producción Exactamente, y también la patadas yo imagino que tiene que estar la de Draghi de Racing de la Barriga que repartió a más no poder vamos a, por supuesto, lo que fue el clásico de Chipolete contra Roca No puede faltar, no puede faltar Veremos qué eligieron los chicos Veremos, vamos ahora sí a ver las patadas y también lo que son las atajadas los héroes y los villanos de este torneo 2014 Vamos a ver ahora las mejores 15 atajadas a criterio de interior futbolero empezamos con esta de Martín Góngola a Talleres en la final en la semifinal, mejor dicho con Mitre y Talleres un tiro libre impresionante a Tim Díaz El puesto número 14 es para Matías Alassi arquero que va a aparecer y mucho, me contaban los chicos de la producción gran torneo de Alassia uno de los pilares fundamentales para que Gimnasia y Esgrima de Mendoza logre ascender dos categorías este año En la 13 aparece Lucas de León otro de muy buena actuación en todo el año sacando una gran pelota arquero de Juventud Unida de Hueleboichu también tuvo buenas intervenciones como arquero de Rivadavia de Lincoln aquí también respondiendo para el conjunto entrerriano arquero que descendió y ahora ascendió a la B Nacional así es en el puesto número 12 el golero va a ser Francisco Bordón de San Jorge atajándole esta pelota unión a Conquija la saca al córner y se calienta con los defensores que lo dejan cabecear solo al delantero muy buena atajada vamos a ver el puesto número 11 es para Federico Acosta ante Independiente de Chivilcoy ahí vemos la atajada luego del tiro libre el Sol en contra tenía todo influida sin embargo Costa tuvo una gran atajada el puesto número 10 otra vez me tocan todas las de León el mismo partido que la atajada que vimos anteriormente Atlético Paraná jugando contra Juventud Unida de Hueleboichu que bien que la sacó y era difícil porque se le metía iba ángulo cerrado mano cambiada realmente buena actuación de Lucas de León sacando una nueva pelota y salvando mirá excelente la cámara lenta salvando nuevamente a Juventud vamos a ver muchos penales también como este de Miguel Cárdenas que en dos tiempos evita el gol de Mitre y le da la victoria a Estudiante de Río Cuarto que en la serie final en el global iba a pasar por penales gran atajada y nuevamente está Matías Galacia en este partido frente a Las Palmas por el torneo Argentino B gran atajada del arquero como se estira la verdad que muy buena reacción de piernas en esta en el 7 este torneo del interior ¿no? así es Matías Bauer arquero de Sarmiento de González Chávez va a atajar este hermoso remate al ángulo en el partido contra el Fortín por el torneo del interior una de las finales remate a colocar para mostrar que también tenemos no solo Federal A ni B también tenemos torneo del interior de todas las categorías y ahora del argentino B José Fernández le ataja este pelotazo a San Lorenzo de Alem el arquero de Talleres de Perico vemos como después terminaria pasándose a Lorenzo de Alem en el global pero ¿quién le quita esa atajada? José Fernández llegamos al 5 y aparece Aldo Suárez para Alvarado ante Ocaño le ataja el penal el arquero difícil ¿eh? muy difícil bien ejecutado bien pateado y va fuerte muy buena la respuesta puesto número 4 argentino B Racing de Córdoba el arquero de Racing de Córdoba Martín Silva jugando contra Villa Mitre remate tapa con las piernas y luego le queda rebote y la saca con las manos volando excelente doble respuesta en el mismo tiempo gran doble intervención de Silva realmente la verdad muy buenos reflejos volvemos a esta semifinal de Mitre y Talleres y otra vez Martín Góngora esta vez a Veraldi que lo iba a fusilar y el arquero salvaba a Mitre que iba a llegar hasta el final y vamos llegando al final y faltó una de Ignacio Arce de Atlético Paraná discrepo con la producción acá a unión a Conquija otro atajadón de Arce de los mejores arqueros que tuvo este torneo Federal A en la segunda mitad del año acá vemos una tapada de Martín Mocoroa para Racing de la Barriga triple intervención de Mocoroa triple atajada impresionante como no lo va a aplaudir la gente nos unimos al aplauso nos unimos al aplauso terrible lo de Mocoroa igualmente terminó descendiendo Racing sin embargo Mocoroa fue de los mejores del equipo mirá si no tenía Mocoroa y el puesto número uno no es tan aparatosa la atajada pero es muy simbólica es el desempate entre Juventud Antoniana y Central Norte por el descenso Mariano Mayno la ataja este penal a Martín Aguirre salva a Juventud Antoniana y decreta el descenso de Central Norte de Salta recordemos Mayno con pasado en Central Norte de Salta mandando su ex equipo al descenso la verdad como decía no es tan aparatosa no voló no sacó una pelota muy difícil pero tiene mucho poder simbólico mucho valor simbólico significó mucho para el fútbol salteño como no va a estar en el puesto número uno con la importancia de este atajadón de Mayno llorando en los festejos sentimientos encontrados y ahora tenemos un bonus track Federico Güero como no iba a entrar esto el partidazo que estuvo Matías Salacia incluyendo el penal atajado ante Diego Martínez Diego Martínez era quien pateaba impresionante el partido de Matías Salacia y también ahí en la vuelta recordemos que en la ida había tapado otro penal a Julio Mozo así que atajó dos penales en la misma serie ahí achicando muy bien los espacios mandándolo al correo aunque era outside podemos decir que Sergio Oga en el campo de juego y Matías Salacia en el arco fueron los mejores jugadores de gimnasia en Mendoza para esta bien nacional si por las manos de Oga por la habilidad y los pies de por las manos de Alacia por la habilidad y los pies de Oga gimnasia se metió en la segunda división de todas formas tuvo grandes jugadores que acompañaron mucho como el goleador Taborda gimnasia tuvo un año espectacular como el de su arquero Matías Salacia sin duda uno de los mejores goleros de este torneo federal A también estuvo en el argentino B dos ascensos para él arrancamos a ver la parte más cruenta la parte más cruel del interior futbolero en este caso las mejores o peores cinco patadas del año 2014 y empezamos la recorrida con este planchazo de Juan Bueno que no fue tan bueno contra el hombre de Racing de Córdoba por la fecha 8 la segunda fase del torneo argentino B este planchazo que le mete Racing terminaría ganando el partido pero se llevaría este planchazo de bueno de recuerdo ¿no fue expulsado? una amarilla apenas puesto número 4 para Germán Salabina de Sport de Salto que pega esta patada al rival no concuerdo en esta con la producción no sé si era para tanto quizás la anterior era más grave que esta de Salabina no creo que sea una de las peores patadas de 2014 eso seguro pediré una amnistía para Salabina en este caso puesto número 3 para Rolando Ricardone jugador de Chaco Forever que va a bajar de esta manera Fabián Castillo con la pierna arriba la suela contra la pierna el jugador de Esportivo Patria encima después de este tiro libre Patria empató así que en cierto punto responsable Rolando Ricardone con esta patada que se parece un poquito a la de Krupoviesa pero no vamos a decir que se parece porque la que viene después es bastante igualita Ricardone que jugó B Nacional con Bocos Unidos se quedó con las ganas este año de un ascenso con Chaco Forever y se la sacó con esa patada y hablando de Krupoviesa va a aparecer Cristian Draghi jugador de Racing de Olavarría frente a Francisco Molina el jugador del Chayra se fue expulsado en este Alvarado 2 Racing de Olavarría 0 en la fecha 4 de la revalida bueno quizá por jugadas como esta Racing no pudo mantener la categoría pero no se puede decir que lo intentó bien como voló el jugador de Alvarado lo intentó parar y pudo en este caso Draghi y el puesto número 1 es para Fabián Castro se queda con la peor patada del año esta patada ante Ismael Villalba fue en Huracán de San Rafael la victoria 3 a 0 Guaymallén la última fecha de la primera fase del Argentino B no ahí no patada criminal a donde más duele terrible lo de Castro que se queda con el puesto número 1 de estas patadas de Federal A y B bueno cosas que pedimos estaban cosas que pedimos no estaban pero me parece buena tarea de la producción espectacular lo que hicieron en la producción Federico Agüero Cristian Castrillón Andrés González para destacarlo como lo hicieron durante todo el año gran laburo de los chicos así que para felicitarlos exactamente vamos una tanda y les prometemos los mejores goles primero del torneo Federal A para el próximo bloque ¡Gracias!